1, 2, 3... Prefiero irme solito a algún otro lugar Si cambio de planeta, no te enseña De un ancho porque este es el mundo del rotar La tierra está quemada, el aire está fatal La gente no hace nada, le va la cuenta atrás La gente no hace nada, no hay buena felicidad Y sincronizada, me he vestido sin verla No puedo, no me pierde, no puedo, no voy a No sirve ni sin verla, aunque el ángel admite La muerte me vacina, no es la claridad Ya irán mi querido, ya me me llevan por cantar La muerte me vacina, la muerte me vacina La muerte me vacina, la muerte me vacina, la muerte me vacina La muerte me vacina, la muerte me vacina, la muerte me vacina La muerte me vacina, la muerte me vacina, la muerte me vacina La muerte me vacina, la muerte me vacina, la muerte me vacina La muerte me vacina, la muerte me vacina, la muerte me vacina La muerte me vacina, la muerte me vacina, la muerte me vacina buscando una galaxia que nos guía de verdad. Gracias.